Deja de pedirme, deja de ocultarme, déjame ver tus ojos Déjame llevarte, déjame callarte, solamente quiero ver tus ojos Tú sabes bien, no importa quien te diga, tú te vas Y me dejas sin hablar Deja de comerte, deja de llevarte, lo que hay en tus ojos No me digas nada, deja esa mirada, muéstrame tu cara Tú sabes bien, el cielo no es de un ángel de papel No, no te ocultas, no me ves Déjame ver tus ojos Déjame ver tus ojos No, 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 déjame callarte Déjame ver tus ojos Déjame llevarte Déjame ver tus ojos No, 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 todo es lunecido estoy Hoy Con tus ojos Dejarnos Luz, déjame ver tus ojos No te des la vuelta, quédate parado Mírame a los ojos Déjame ver tus 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 ojos